bienvenido a 845 récord suscríbete dale like y comenta bueno vamos a ver cómo está este tema de ya el link y crezica mi gente un dembow pero medio picante vamos a escuchar oye lo va a pasar o te lo va a fumar todo tú crees como que la hierba es tuya y fui yo que la compré mamá huevo mientras ya en línea más viral en el intro media picante tú crees que la hierba es tuya mamá huevo seguimos escuchando dame dos para que me suba dice ya el link así que se llama el tema rima y dame dos para que me suba Crazy K dale ya Muy buena toma Tiene el video Ahí te ven allá Dándole el sub en la chapa A Crazy K Pero vamos a seguir escuchando el tema Coño Crazy K estaba como nervioso Ahí con la Jai, la Jai moviendo esa nalga Crazy K hizo el intento De darle su nalga Pero él como que No sé, tuvo como los nervios Lo traicionaron Tú no te pareces a mí Ni que te hagan en Turquía Para quién fue ese fuetazo Para mí fue para la perversa Que le mandan ese fuego Donde yo estoy ni el diablo te conoce Esa tiradera fue Para la perversa De Yarlín Ese fuetazo Donde yo estoy a ti ni te conocen Tiene la túa Yo estoy a timind Yolí Tiene la l calls Que le mandan el Yolí Yolí